Gracias señor, en esta mañana, porque gracias a ti se ha cumplido un sueño en cada uno de estos jóvenes. Elevando una oración de agradecimiento a Dios dio por iniciado el acto de graduación de 216 alumnos del Instituto Nacional de Tonacatepeque, momento culmen del trabajo en equipo de padres, maestros y los alumnos. Todos los jóvenes son muestras con un trabajo en sus espíritus. En el último punto dos, las que las han rech coronado, se esplendan en el gobierno de los alumnos de tu equipo de trabajo, para su Plato que está esperando en ese camino, en los dos años, si te crees en el futuro, para su fiancione con un amigo y otro. En el primero, en el segundo lugar, en el segundo lugar, en la segunda lugar, en el segundo lugar, por lo cual del primero en el segundo lugar. Teo en la primera lugar, estas muchas muchas veces, ¿Qué es lo que se hace? Esta nueva etapa significa para los padres de familia un orgullo y sobre todo un estímulo para continuar apoyando a sus hijos en todo momento. Gracias a Dios porque el Señor los ha sacado de victoria y yo me siento tan orgullosa con mi hija porque sí ha hecho el esfuerzo de salir adelante. Y le agradezco también a ella, a Dios, porque yo me siento alegre, feliz me siento. Yo siento que sí porque sin uno de papá yo siento que no se puede lograr nada. Entonces yo le doy gracias a Dios por haberme dado fuerzas. Gracias, yo le doy mil gracias al Señor por el gran mérito que me ha dado. Cada uno de los alumnos muy felices recibieron sus diplomas que los acreditan como bachilleres. Muy bien porque logré mis metas y sigo en la universidad. ¿Todo tu esfuerzo se ve realmente agradable? Sí, todo eso lo agradezco a mi madre que me ayudó todo ese tiempo. Estoy agradecido, gracias a Dios, porque Él es el único que nos permite a nosotros poder salir bien en cada uno de nuestros estudios y Él es el que nos da la fuerza y la fortaleza para poder seguir adelante. Con imágenes de Freddy Chanta para Norte V Noticias, Araceli Quintanilla.